Mucho, mucho yo busqué, hasta que al fin te encontré Y por eso si te vas, ya nunca más amaré Mientras corro para llegar a casa, en mi mente solo tú Intentando encontrar una excusa, y telefonearte y decir Que estoy enamorado de ti, que estoy enamorado de ti Aunque sea bien que tú, te alejas poco a poco de mí Te alejas poco a poco de mí, y estoy enamorado de ti Sin esperar a cada estado Mucho, mucho yo soñé, hasta que al fin desperté Esta noche no podré, no pensaré que temer Mientras corro para llegar a casa, en mi mente solo tú Intentando encontrar una excusa, y telefonearte y decir Que estoy enamorado de ti, que estoy enamorado de ti Aunque sea bien que tú, te alejas poco a poco de mí Te alejas poco a poco de mí, y estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Aunque sea bien que tú, te alejas poco a poco de mí, te alejas poco a poco de mí Y estoy enamorado de ti, y estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti, aunque sea bien que tú, te alejas poco a poco de mí, te alejas poco a poco de mí Y estoy enamorado de ti, y estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti, aunque sea bien que tú, te alejas poco a poco de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video